Música ¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragaña Estamos aquí en Abriendo Dockets Número 2 Que os gustó bastante, bastante Esta, bueno, este principio de serie Que ya lo abandoné Porque solo hice un capítulo, pues mira Estamos en el capítulo número 2 de Abriendo Dockets Y en este caso pues lo voy a abrir en Ciudad Vieja He cambiado un poquito Y aquí tengo a la famosa señora Que ya salió en un directo comiéndose Sus lentejas, eh, sus lentejas Que aún no sabemos si son lentejas O son trozos de zombies Porque menudo asco lo que se está comiendo Y mira, la cucharada la da invisible Porque no se lo come Así que like, like si te gustan Si te gustan las lentejas con trozos de zombie Eh, ya sabéis que comentar En este vídeo, eh Que te gustan las lentejas con trocitos de zombies Así que nada, no me voy a enrollar más Vamos a comenzar a abrir Dockets Vale, vais a ver un pequeño corte Porque voy a vaciar mi inventario Y nada, empezamos a abrir Dockets de armas legendarias Bueno gente, ya he vaciado mi inventario Ya lo llevo totalmente vacío Para abrir los Dockets a la perfección Y nada, vamos a hablar con el señor Spike Señor Spike Vamos a abrir unos cuponcitos buenos Así que nada, vamos Tengo 55 cupones Tengo un cupón especial No sé lo que es Lo acabo de ver Así que vamos a abrirlo En este... En este... En este... Puto vídeo Joder, que no me salía la palabra Estoy espeso Pone ahí Spike te dará objetos gratis a diario Asegúrate de visitarlo Cuando te queden pocos suministros El dependiente te dará un objeto de calidad especial Si canjeas este cupón Así que Vamos a darle Vamos a darle, quiero canjearlo Seguro que mente sea la misma alma Piqueta fabulosa Piqueta fabulosa A ver, a ver Piqueta fabulosa 3.800 Ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo Pero bueno, no pasa nada Sería así Esta de aquí Es un poquito... Es un poquito fea Pero bueno Vamos a canjear unos cuantos más Y os lo enseño Os lo enseño todo de golpe Así que vamos Llevamos ese Vamos a abrir el siguiente Que ya son los cupones de primera Vamos a ellos Cupón de primera A ver que nos toca Ozo, toma una extravagante Otra, venga Vamos, vamos con el siguiente Quiero que me toque un machete bueno Vamos Mazo apisonador extravagante Bueno Solo me están tocando armas pesadas Quiero un arma buena Machete militar legendario Ok 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 Este machete Este machete es potente Y lo vais a ver Este machete es potente Y lo vais a ver Otro más Cuchillo extravagante Bueno, no está mal No está mal Ese es bueno Ese es ok Hacha de hierro extravagante Esta es una chetada Esta es una chetada Buena, buena, buena Vamos con el siguiente Cuchillo legendario Este también es una chetadita De las potentes Vamos H de devastar Fabuloso Tampoco está tan mal Pero es pesada Es pesada Aquí tenemos Cuchillo fabuloso Nos están tocando Todos los tipos de cuchillos Nos están tocando Todos los cuchillos Mazo de modelo fabuloso No quiero mazos No quiero mazos No me decís mazos Por favor Machete militar extravagante Ope Ese está bien Vamos a ver Voy a abrir uno más Mazo apisonado Voy a abrir hasta que llegue a 40 Y os enseño las armas Martillo y pica de dedo extravagante Bueno, este está bien Y este es bastante raro Que toque Mazo plano legendario Bueno, ok Vamos 42 Cuchillo de espesar Fabuloso Bien Y vamos a abrir el último A ver que nos toca algo bueno H a hierro fabulosa Está bien Está bien Vale, hemos abierto todas estas Como veréis Hay unas cuantas Hay unas cuantas Pero Bueno No pasa nada Las enseñaré todas No preocupes No preocupes Que las voy a enseñar todas Voy a ponerme en una zona Que se vean las cosas Bien Vale Que esté bien iluminado Yo creo que aquí me va a servir Así que vamos Este sería el cuchillo extravagante Vale Que no tiene gran cosa O sea, tiene La hoja es plateada Es pequeña Y pues a mí No es de los que más me gustan Vale Porque esos colores En el mango A mí No, no me acaban de No me acaban de convencer La hoja de hierro Extravagante Es bastante potente Y a mí me encanta Tocó en el otro vídeo En el anterior creo No sé si me equivoco Pero si no lo había dicho Pues lo digo Es una de mis preferidas Esta Cuchillo legendario Este cuchillo Está muy guapo Y ya sabréis Que a mí el azul Me encanta Mirarlo O sea Es negro Total Pero tiene como tribales De color azul Y ya sabéis que a mí Lo que es azul Todo lo que es azul Me encanta Así que eso Me encanta Vamos a por La hacha de bastard Fabulosa Que pues bueno Pues bueno No tiene gran cosa La fabulosa Es una rima y todo Pues no No tiene gran cosa Es un hacha Normal y corriente de madera Pero con el filo De guerra A mí no me gusta mucho De las pesadas Que más me gusten Aquí tenemos El cuchillo fabuloso Que sería Como el que se llamó Anterior Pero veis Es totalmente Negro Negro No tiene nada Este no sería Gran cosa A mí no me gusta A quien le gusta El negro Pues sí Aquí tenemos El mazo Demoledor Fabuloso Que este está Bastante Bastante potente De daño Pero bastante Feo visual Porque es que Es como que Está rubinado No podían haber Hecho algo mejor O sea Está como rubinado Mirarlo Le faltan partes Y tiene el color Del óxido No me gusta No me gusta nada Este mazo Vamos con el machete Militar extravagante Que este Está bastante guay Y este suele tocar De diferentes colores Pero de todos los colores Está guapo ¿Vale? Y como veréis Este está muy guapo Tiene como Como un calavero Por todo Por todo el filo Este está muy guapo Y hace mucho daño La verdad Vamos con el siguiente Que sería El mazo apisonador Extravagante ¿Vale? No sería Este es otro Pues este sería El extravagante Que no me gusta Es que no me gusta No me gusta Por la forma Muy pequeño de aquí O sea Que mierda Es esta Ahí con una llama Pero madre mía A mí es que las cosas Con llamas Perdonadme Para quien le guste Pero a mí No me gustan Vamos con el martillo Picapedrero Extravagante Que este está guay Si no me equivoco Este está muy guay Porque es un martillo Sí pero tiene una araña Ahí dibujada Verde Que está muy guay Y el mango verde Va a ser un martillo Está muy guay Y el daño que tiene Sin editar Ya está bien Pues editándola Y con clickers Mamma mía Mamma mía Que creo que será Una de las que voy a probar Pues ya sabéis Que en cada vídeo Pruebo una o dos Aquí tendremos El mazo plano Legendario ¿Vale? Que este Sí que está bien Este sí que mola Como veréis Tiene una calavera O no sé Que es exactamente Dibujado Pero está bastante guay Y de daño Es una puta chetada O sea Tiene 3800 De nada más empezar Ya lo veréis Con clickers Y con mejoras De fuego O lo que sea Ya veréis Ya veréis Vamos con el cuchillo Deshuesar Fabuloso Deshuesar Que este Pues no tiene gran misterio Un cuchillo De camuflaje Gris Nada más Este no hay nada Que explicar H de hierro Fabulosa Esta está bastante guay Es roja Con este símbolo Ahí en blanco Pero bueno Es que resalta El rojo Resalta Joder Me he equivocado Vamos con la siguiente Que sería la piqueta Fabulosa Que tampoco tiene gran misterio Una piqueta Como la que enseñaba antes ¿Vale? No me gusta A mí no me gusta Vamos con la ozo Toma la extravante Que esto sí que es una gran chetada Tanto de daño Tanto de color Está guapísimo Hay gente que no le gusta el amarillo Pero a mí Tampoco me gusta Pero en este Os quedo de puta madre 2800 de daño Sin editar Imaginaos Editada Y encima Es rápida Esta va a ser una de las que va a probar Segurísimo Vamos con las últimas que nos quedan El mazo apisonador Extravagante Aquí Bueno Es el mismo que he enseñado antes ¿Vale? El de la llama de fuego No tiene más Y el machete militar ¿Vale? Que hemos enseñado antes El extravagante Aquí tenemos El legendario Que habrá gente que no le guste Pero a mí me encanta O sea Llamarme raro Pero a mis amigos también le encanta A la gente que suele jugar conmigo También le encanta Porque es un machete Que es súper potente Y tiene unos colores así Alegres En plan Te mato con alegría Y está bastante guay Es muy rápido Es muy fuerte Este arma Así que nada Voy a recoger Todo esto Y Pego un corte Edito un par de armas De las que tengo Y os enseño Que daño Y como van Y como se ven en la mano Y bueno gente Ya estoy aquí fuera Y voy a editar Unas poquitas ¿Vale? Voy a editar Cuatro ¿Vale? Voy a editar cuatro Que son las que me puedo poner Y ya está ¿Vale? Voy a editar Como no Voy a editar esta Esta no Lógicamente Esta que edito He dicho que la iba a editar Y ahora me voy a pensar Las otras dos ¿Vale? Como digo El más apizonador Seguro que no El cuchillo legendario Lo voy a editar Para que lo veáis El azul Y yo creo que Mira con este hacha Pues también ¿Vale? Voy a editar esas cuatro ¿Vale? Para que veáis el daño Que hacen Pero no Voy a hacer algo Voy a quitar el hacha Voy a quitar el hacha Y voy a poner La El hacha de devastar Que os he dicho Que estaba super guay ¿Vale? Que creo Si no me equivoco Que era el Era el hacha De devastar Fabuloso Es que como hay tantas No me aclaro ¿Vale? Voy a ponérmela en la mano Un momento Yo creo que No Esa no era ¿Veis? Ya me estaba equivocando Ya me estaba equivocando Era un mazo Era un mazo Creo que era este Creo que si Era este Por favor dime que si Tampoco Que me pasa Que me pasa Pues debe de ser el legendario Debe de ser el legendario Por cojones Debe de ser el legendario Por cojones Si Este era Que quiero que veáis El daño que hace ¿Vale? Básicamente Es por eso Así que nada Vamos a ello Vamos a ponerle primero Un diseño A todas las armas ¿Vale? Voy a ponerle un diseño A todas las armas Voy a ponerle El diseño Más fuerte Hay mucha gente Que me dice Que por qué no pongo El naranja En las armas Que solo tienen Veneno de huidizo No chicos O sea Hacerme caso a mi Y no pongáis El de veneno de huidizo Porque solo da una mejora Solo da la mejora tóxica Es mejor que busquéis Una lila Que tenga dos Porque subirá más el daño Lo he comprobado ¿Vale? O sea He cogido la misma arma Y la he mejorado Con veneno de huidizo Y luego le he metido O cúter O otra cosa Y hace más La que tiene dos mejoras Lógicamente Tienen dos tipos de daño ¿Vale? Así que nada Voy a ponerle No me enrollo más Mira Esto no Clickers Ahora ¿Vale? Clickers con calma Le voy a meter Todo en uno Venga Todo en uno Este mismo No pasa nada Y a este Le voy a meter Pues Martillo divino Que está bastante Guay ¿Vale? Ahora vamos a ver El cambio que han tenido De daño ¿Vale? Esta ya tiene 3817 Esta ya tiene 2596 Esta tiene 3800 ¿Vale? Que sería parecida a esta Y esta ya tiene 5050 de daño Ojo al dato 5050 de daño O sea Poca broma Pero Vamos con los clickers Le ponemos un clicker Bueno Un clicker Le ponemos tres clickers A cada una Confirmamos Lo mismo con esta Clickers Venga Tres clickers Confirmamos Esta que no se me he puesto Que me la he saltado Clickers Confirmamos Venga Confirma Confirma Y mazo Mazo No te me vayas Mazo Clicker También Venga Clickers A punta pala Vale Muy bien Lo guardaríamos Y vamos a ver El cambio Machete militar Legendario 5344 de daño Ojo 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 Que este machete Ya os he dicho Que era muy potente El cuchillo legendario 3636 Que para ser un cuchillo pequeño Es una pasada Aquí tenemos la ozo tomada extravagante Que también tiene un daño exagerado 5331 Parecido a este Ya os lo digo Y atención Mazo plano legendario 7070 de daño Que es una chetada Por eso he dicho Que este mazo Si que valía la pena Porque este mazo Es una maldita chetada O sea Destroza Literalmente A los zombies Ya veréis Ya veréis Es lento Es lento de cojones Pero miradlo O sea Que se ha quedado No se le ha petado nada O sea Le ha parado el corazón Directamente O lo que tengan los zombies Mira este me está saludando Pero Mirad 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 Como destroza Mirad esto Como destroza Para ser un arma lenta Mirad por favor Es que no se pueden ni acercar No se pueden ni acercar O sea Es una maldita chetada Es una maldita chetada Este arma Que me vengo otro rápido Ven pa' aquí Ven Ven No grites tanto Y ven Toma Es que O sea Mueren Prácticamente Desde Desde Hong Kong O sea Mirad No llegan ni a tocarme Ni a acercarse Llegan Y bueno Aquí tendríamos El machete ¿Vale? El machete Que va muy Pero que muy Muy Mirad O sea Mirad esto Este machete Es la puta pasada O sea Si 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 Que te pasa Que te pasa Hostia Me ha dado Desde Pekín Este Me ha dado Desde Pekín Bueno Para enseñar a la otra Me va a poner el cuchillo ¿Vale? Pega 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 Ahí Pega A tus compatriotas Le metemos ahí Con el cuchillo Pam 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 Vale Nos volvemos a apartar Como veréis Mirad el cuchillo Como va O sea Muerto Muerto Insofacto ¿Vale? Y es una chetada De daño De todo De todo O sea Mirad O sea Adiós zombie grande Adiós zombie pequeño Esto es una chetada Esto es una maldita chetada También ¿Vale? Mirad Toda la sangre ahí Mirad 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 lo rápido que pega Mirad esto Mirad esto Es increíble Y tiene 3000 y pico de daño Cuanto tenía 3635 de daño Es increíble Y la última La oz otomana Que es de las más chetadas De este juego Es Rapidísima Es muy rápida Es larga Y Es guay Y es fuerte Lo tiene todo Este arma Sería una de las armas Para llevar en el juego Siempre Porque es que Mirad las cabezas Mirad los zombies Cuatro cabezas De golpe Esto es increíble Aquí Me barro la plaza En nada En 5 minutos Me barro esta plaza Que tiene Cientos y cientos De zombies Pero es que mirad O sea Es que los mata todo Tuntoque Los mata todo Tuntoque Es una chetada Esto Es una maldita Chetada O sea Con esto No pasan miedo En el juego Pero vaya Ni de coña Porque no No hay posibilidad De morir Es imposible morir Es imposible morir No me voy a enrollar más Yo creo que ha quedado demostrado Que con este arma Podemos Acabar Con la epidemia De zombies Nosotros solos O sea No nos hace falta Nadie más No hace falta Ni que venga al site Ni que descubra Una cura Porque nosotros Con este arma Acabamos con la epidemia Como veréis Mirad la exageración De zombies Que acabo de matar En un momento O sea que la plaza Está casi casi vacía Y bueno pues Esta sería El arma Mirad este Este se ha llevado Un buen pincho Este se ha llevado Un buen pincho Eh eh ¿Tú también quieres? No 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 quieres No Pues saco otra vez El arma Me vuelvo loco Me vuelvo loco Y saco el arma Otra vez Os reviento Como veréis Es increíble Este arma Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Este ¿Este qué le pasa? ¿Qué te pasa compay? Pues nada Este también está un poco asustado Este estaba asustado Ahí en la esquina Diciendo No 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 Yo no Yo no Pero al final ha pillado Cobréis Plaza vacía de zombies Me quedan por ahí un parvo Que aún no me he acercado Como me acerque veréis Así que nada chicos No me enrollo Espero que os haya gustado Dadle a like si es así Si queréis más capítulos De estos de abriendo Dockets Y comentar Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!